9 de la noche y 2 minutos televidentes. Bienvenidos a la campana. Hoy viernes 21 de junio del año 2019 estamos aquí para entregarles a ustedes la más completa información, hablar de los hechos que han sido noticias en el municipio de Tuluá y cómo no si hoy estamos de fiesta. Los tulueños tenemos un certamen ferial maravilloso que como ciudadanos debemos venderle al mundo e invitar a nuestros amigos que están muy cerca del municipio de Tuluá, al Valle del Cauca, a que vengan y visiten nuestra feria. La mejor del suroccidente colombiano que tiene un componente gigante que con la cabalgata realizada en las últimas horas en el municipio de Tuluá pues se le dio apertura a lo que es la versión 64. Muchos acontecimientos, nosotros estaremos entregando detalles de lo que será el primer día o de lo que ha sido mejor durante el día el 21 de junio, es decir, hoy viernes, cuando se abren las puertas oficialmente. Ayer lo hicieron de manera gratuita, pero hoy quienes deseen participar recuerden que el costo tiene, la entrada de un costo de 12 mil pesos para que se vayan alistando y vayan en familia y disfruten de todos los espectáculos. William, buenas noches, bienvenido. También estamos de fiesta, ¿no? Por supuesto, con la feria de Tuluá acaba de concluir la inauguración de este certamen con la presencia de la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, William, Francisco Atoro. Todos estamos de modo feria y por supuesto estoy escuchando la transmisión que estaba realizando RCN La Cariñonza y como gente desde Noruega, desde Brasil, desde Italia hasta Poncho Rentería, el muy reconocido periodista estaba dando a conocer lo que extrañaba de la feria del municipio de Tuluá. Tenemos que extrañar muchísimas cosas de nuestro evento, cada quien hace la evaluación de lo más importante de este certamen. Es el evento más importante que se realiza en Colombia durante esta época. Es un evento donde llega gente de todos los lugares del mundo y además es la vitrina más importante de Tuluá para el mundo y por supuesto es el compromiso que tenemos todos con nuestro certamen. Y queremos saber en materia de seguridad cómo estarán las ferias de nuestro municipio, cómo arrancó la cabalgata. Mucha gente llamaba impresionantemente a los medios de comunicación a quejarse por la cantidad de caballos que aún estaban en las calles luego de las 11 de la noche. Realmente sí deberían de controlar muchísimo este tema, huelen los organizadores, porque es una cabalgata que arranca, digamos, desde las 2 de la tarde. Es un recorrido bien amplio. Muchos de estos caballos siempre en medio de este camino suelen infartarse, no se asumen las medidas respectivas, no hay quien esté verificando la salud de estos animalitos y los más perjudicados finalmente son hechos. Las autoridades hacen lo suyo, pero los organizadores también deben controlar este tema, disminuir al menos las horas de recorrido para que haya tranquilidad, se eviten accidentes de tránsito, no se altere el orden público que con frecuencia suele pasar en la realización de estas cabalgatas. Personalmente, y perdónenme, los amantes de este tipo de espectáculos, no estoy de acuerdo. Se violentan para mí los derechos de los animales. Exponer a estos animalitos a este tránsito es bien amplio y sería un tema para analizar si en Medellín la prohibieron, si en capitales que era tan importante y tan tradicional este evento, ¿por qué no hacerlo en Tuluá? Considero que es momento de reevaluar esta situación al futuro alcalde que llegue para nuestro municipio, que determine qué otro espectáculo puede también aglomerar gente, traer personas de otras ciudades sin necesidad de atropellar a los animales. No, Marcela, este aspecto es bien importante. ¿Usted quiere que se acaben las cabalgatas? Yo no. Yo tengo mucho respeto por su opinión, pero es que el asunto no es el tema mismo de las cabalgatas, sino de algunas personas que acuden a ella y que tienen que de alguna manera ser sancionado, porque las cabalgatas como tal, si se desarrolla en todo orden y con todas las especificaciones de protección, tanto para los animalitos como para los que los van montando, pues dan los muy buenos resultados. O sea, ¿que usted está de acuerdo con que se exponga un animal a tantas... No, 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 por eso, por eso. Si se hacen, como usted lo plantea, algunas adecuaciones en cuanto al horario, en cuanto al recorrido, entonces sí se puede hacer cabalgata, porque de resto, pues que se entren las consideraciones. Hay que proteger tanto la vida de los animalitos como la vida de quien va a estar montando en los mismos y, por supuesto, de los espectadores. Si se tienen en consideración toda esa serie de aspectos, se puede realizar la cabalgata. Este tipo de espectáculos siempre dejan mucho que pensar, empezando por cómo terminan las calles invadidas de basura, invadidas de contaminación, a raíz de este tipo de eventos que, desde luego, tendremos que debatir ampliamente con los defensores de los animales, con el club de caballistas. Pero permítanos, permítanos lo siguiente, los defensores de los animales, por ninguna parte aparecieron... Totalmente de acuerdo. Por ninguna parte aparecieron. ¿En ningún lado estaban? No, por ninguna parte aparecieron. Por ejemplo, estamos llamando a Cedeño, del grupo Animaliza, por ninguna parte aparecieron. Entonces, es muy lamentable que en esas circunstancias no aparezca nadie también para defender los derechos de los animalitos. Pero ¿sabe otra cosa? Estamos viendo de la manera irresponsable que algunas personas estaban yendo con sus animalitos, pero estaban yendo algunos menores de edad en medio de la algarabía y en medio del trago que están tomando sus tutores. A esto sí hay que ponerle algunos correctivos. Yo estoy de acuerdo con las caballetas, pero siempre y cuando se mantengan los correctivos necesarios para la mina. Hay que replantear ese tema, replantearlo y presentárselo al futuro alcalde para que se tomen medidas al respecto. A los ambientalistas también, por favor, aparecer, dar la cara, dar su opinión, porque finalmente esa es su labor y su responsabilidad, velar por el bienestar de los animales. Para entrar en materia, saludamos al mayor Héctor Fabio Toro, a quien le agradecemos como siempre su deferencia por estar en la campana. Sabemos que el tiempo de él es prácticamente limitado por las obligaciones que tiene, pero siempre saca un espacio para estar con nosotros. Mayor, bienvenido a la campana. Gracias, Marcela. Muy contento de estar acá y compartiendo con ustedes. Bueno, Mayor, ¿cuál es el balance que deja la cabalgata realizada en las últimas horas en Tuluá? Un balance positivo en el marco general. Yo no entraría en el debate porque no es mi competencia decir si estoy de acuerdo o no con las gavatas, sino decir que estamos con todo el apoyo institucional para brindarle la protección, para brindarle la seguridad y garantizar las condiciones en el desarrollo de este evento. Decir que fue un evento que asistió demasiado caballista, un evento demasiado grande, mucho turista. Se genera también un polo de desarrollo allí en este sector. Tuvimos dentro del marco normal de la cabalgata algunos incidentes de peleas por intolerancia social, ingesta de vías embriagantes, pero eso está dentro del marco, digamos, manejable institucionalmente y que se logró reaccionar y se logró atender oportunamente los diferentes motivos y casos de policía. Estamos finiquitando con las demás entidades que no solamente estaba comprometida la policía, sino también allí teníamos un puesto de mando unificado en la cual hacía parte también la administración municipal, hacía parte también organizaciones defensoras de derechos humanos, perdón, de derechos de los animales. También teníamos personas contratadas, veterinarios para hacer revisión a algunos equinos, todo el tema de la organización. Muy seguramente en los próximos días o mañana, mañana ya tendremos un balance general con datos, cifras y hechos de cuántos animales se atendieron, cuántos animales sufrieron algún tipo de percance. Estamos finiquitando las cifras para que sea un solo, un solo, digamos, un solo mensaje que le podamos dar a la comunidad de cuál fue el balance general de la cabalgata. Pero en tema de seguridad, un balance muy satisfactorio. No sintieron en ningún momento que se les salió de las manos, le pregunto, porque suele terminar estas cabalgatas, pero la gente continúa haciendo recorrido por Tuluá, principalmente en la zona de la zona rosa. Sí, teníamos un decreto que permitía hasta las 12 de la noche el tema de los caballos, pero hay que entender también que es el tema del embarque, desembarque. La cabalgata por lo general está programada a salir una hora, pero siempre algunos caballistas llegan tarde de iniciar la cabalgata. La cabalgata estaba programada para iniciar a las 2 de la tarde, pero sabemos que siempre la cabalgata inició el primer grupo de estado de las 3 y media, 4 de la tarde, y digamos que se van prolongando los tiempos para finalizar la misma. Pero en términos generales, en temas de seguridad, la Policía Nacional tuvo el control y tuvimos un dispositivo superior a 402 policías, entre ellos un componente muy importante de carabineros, más de 52 carabineros que apoyaron esta actividad. Bueno, Mayor, a mí sí me asiste una duda y es evidente que los decretos los firma el alcalde, pero se hace una mesa en donde se sientan a consensuar, a dialogar, donde cada uno brinda su opinión y se establecen puntos. ¿Todos estuvieron de acuerdo con que finalizara a las 12 de la noche la cabalgata? Sí, eso es una mesa de trabajo en la cual se analizaron todos esos aspectos y de allí lógicamente la administración municipal con su cuerpo de jurídicos se tomó la determinación de que se permitía hasta las 12, a las 12 tenía que terminar la cabalgata. Señor Mayor, en esa mesa, para establecer los mecanismos de control de la cabalgata, ¿tiene asiento algún representante de la defensa de los animalitos? En las mesas previas que tuvimos, a ellos se les realizó la invitación, tengo conocimiento que participaron en una o dos mesas de esas de verificación o de organización, pero siempre la administración municipal y todo el comité organizador de la feria siempre los ha invitado y a decirles que las puertas están abiertas para que realicen esa labor tan importante de garantizar, liderar por los derechos y la defensa de los animales. Mayor, en algún momento por parte de la policía nos estableció, de pronto nos invitó, venga, disminuyamos el horario de 12 de la medianoche, disminuyámoslo al menos a las 10 de la noche pensando en los animales, ¿no se pensó en esto? Allí se tocan demasiados temas, pero solamente la policía en ese sentido propone, pero digamos que la mesa o como tal el comité es el que toma la decisión y nosotros apoyamos todas las decisiones que se tomen a través de la administración municipal, pues nuestro deber como tal de acatarlas, cumplidas y disponer los servicios necesarios para garantizar el tema de la seguridad ciudadana. Es un recorrido de la Calgata que demora por lo menos cuatro horas, ¿por qué digo? Porque se toma como referencia, yo me ubiqué en el sector de la iglesia de Los Pachitos y allí hacia las cuatro de la tarde estaba apareciendo el primer ejemplar y hacia las ocho de la noche estaba apareciendo el último, entonces se toma ese sitio como referencia. ¿Esos recorridos tan largos, de alguna manera, siendo la evaluación ahora mayor Héctor Toro, esos recorridos tan largos y con ese horario tan extenso, ¿merece alguna modificación? ¿Se hace ese planteamiento? No, realmente yo no soy la persona técnica ni que tenga el conocimiento para decir qué recorrido es el estipulado para un tipo de estos animales, entonces no puedo entrar en ese escenario porque puede ser irrespetuoso y hablar sin la información correspondiente pues puede ser también irresponsable. Nosotros nos sometemos a lo autorizado por la administración municipal por un comité de ferias y allí la Policía Nacional pues tiene la responsabilidad que es el tema de la seguridad ciudadana y en eso nos concentramos. Bueno, mayor presión a la logística y a la organización, hubo ejemplares que murieron, ¿no? ¿Me debe este recorrido? Tenemos un reporte inicial de dos animales que lastimosamente resultaron fallecibles en el hecho, estamos esperando el reporte, como le digo, concentrar todas las cifras a través de los diferentes entes y allí vamos a determinar realmente cuáles fueron las últimas cifras. Es el mayor Héctor Toro, es el comandante de la policía en el municipio de Tuluá a propósito de este tema de feria. Estos mensajes ya regresamos con la campana. Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Viviendas de interés social Compra-venta de inmuebles Proyectos que avanzan en la región Urbanización Mónaco en San Pedro Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro Urbanización Mónaco en Bugalagrande Urbanización Mónaco en Tuluá Urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá Mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com Gerencia arroa inversionesmonaco.com Dulce María Repostería Creativa Panadería Artesanal y Saludable En Dulce María Encuentras tortas Alfajores Cupcakes Galletería Muffins Croissant Cheesecake Café Malteadas Ensaladas Jugos Sanduís Y postre Dulce María Repostería Creativa Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del Barrio Salesiano Centroá Whatsapp 317-636-0954 Dulce María Repostería Creativa Encuentranos en nuestras redes sociales En Instagram como Dulce María-Repostería Creativa Y en Facebook Dulce-Maria-Repostería-Creativa Dulce María-Repostería Creativa Moisés Agudelo Ayala Abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral Contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Estamos de feria, estamos en la feria del municipio de Tuluá Dice el programa La Campana Cada día encendemos más televisores No solamente en Tuluá Sino también a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel internacional La feria también implica una amplia gama de aspectos que tienen que ver con la seguridad Dentro y fuera del coliseo de ferias Señor Mayor Héctor Toro, comandante de la policía en la Villa Céspedes En ese orden de ideas, ¿cuáles ideas siguen implementando para que los que asisten al coliseo Pero también las personas que lleguen a Tuluá con ocasión de la feria puedan tener toda la tranquilidad respectiva? Sí, realmente pues tenemos un factor de atención que es el coliseo de ferias Allí tenemos un dispositivo especial de la policía nacional Tenemos alrededor de 120 policías concentradas las 24 horas Porque básicamente está abierto a las 24 horas la plaza de ferias En el sentido de que siempre hay personas de la logística Siempre hay personas, ahora es muy temprano Desde tempranas horas ya están abriendo atención al público Entonces es un servicio permanente Más de 100 unidades vamos a tener allí en este sector Eso es un factor de atención Y tenemos un dispositivo especial Pero también tenemos unas medidas especiales en el tema de la seguridad urbana Ya como tal del municipio Y en ello estamos trabajando articuladamente con la administración municipal Con el ejército nacional Para que también en patrullas combinadas Hagamos diferentes actividades de control, registro Y trabajan en el tema de la percepción de seguridad Que todas las personas que llegan al municipio de Tuluá se sientan seguras Pero todos los que llegan a Tuluá No todos vienen a disfrutar de la feria Porque infortunadamente llegan algunos delincuentes Bandas organizadas como tal Aquí recordamos que en un hotel del municipio de Tuluá En una residencia del municipio de Tuluá Fueron capturadas como unas 12 personas Que hacían parte de una banda Que robaba bolsas y robaba celulares En ese sentido ¿Qué se ha podido evidenciar? ¿Y qué se ha podido operar? Sí, estamos trabajando fuertemente y de la mano Con policía judicial y con inteligencia Para establecer esas bandas Que pueden llegar de municipios cercanos O de ciudades cercanas A afectar la tranquilidad Y la convivencia ciudadana Efectivamente como se lo manifiesta Pues eso es una oportunidad por el flujo de personas Pues es una oportunidad de oro Para aquellos dueños de lo ajeno Es así que hemos venido adelantando actividades El día de ayer precisamente se capturó una persona Que estaba pretendiendo hurtar un vehículo Esa persona afortunadamente Alguien dio aviso oportuno a la policía nacional Y se logró reaccionar Y se logró capturar esa persona Que pretendía hurtar un vehículo También tenemos otra persona Que mediante la utilización de un arma de fuego También pretendía hurtar otro vehículo Tipo camioneta Entonces Y personas que no son de acá de Tuluá Es decir Si iban a robar un vehículo al lado Y el otro con asalto Y el otro con asalto Exactamente Y vaya sorpresa ¿Era un desmovilizado a las FARC? Sí Este proceso está pues No puedo dar mayores detalles Porque es un proceso de judicialización Lo que sí les puedo decir Es que de acuerdo A las primeras informaciones que tenemos Es una persona que perteneció Al grupo de las FARC Y que hace parte de los listados Que sometieron al proceso de paz Uy Qué situación tan delicada Mayor Como las recomendaciones nunca sobran ¿Qué le recomiendo a la gente Que va a ir a la feria de Tuluá? Que viene a la feria de Tuluá Y me permite también hacerle un apunte Porque en el departamento de Rizalda Capturaron a tres mujeres muy bonitas Unas señoras muy bonitas Unas modelos De una personalidad como dicen Bien llamativa ¿Ese tipo de mujeres también se trasladan A estas ferias para hacer de la suya? ¿Para robar? Sí Pues recomendaciones habría mucho Y en muchos aspectos Pero yo resumiría unas cuatro o cinco Que son fundamentales Lo primero Son todas las medidas de autoprotección Que las personas deben de adoptar Y en esas medidas de autoprotección está No dejar vehículos abandonados No dejar las motocicletas abandonadas Siempre ingresarlas a parqueaderos autorizados Está el tema de aquellos escenarios Donde va demasiada gente Pues hay mucha conglomeración de personas Pues tener los cuidados con sus objetos personales Bolsos, carteras, billeteras, celulares Tenemos también las recomendaciones De aquellas personas que van a retirar dinero Fuerte sumas de dinero en los cajeros Hacer una revisión antes de retirar dinero Que no tengan doble buellero Que no tengan doble teclado Mirar la tapa por donde expulsa el dinero el cajero De que no tenga algo que le impida Y que retenga el dinero Si van a sacar dinero del centro del banco Pedir el apoyo a la policía nacional Cambiar las rutinas Digamos que recomendaciones habrían muchísimas ¿Cierto? Estamos trabajando en ese escenario Hablando con la gente Pero la gente también tiene que generar conciencia Y como le decimos nosotros a veces vulgarmente Hay veces que damos papaya Hay veces que la gente deja Los documentos de la moto dentro del baúl Y le dejan la llave pegada Y no, y es que entré al banco un momentico A pagar algún recibo Entonces tampoco debemos papaya Y tener más malicia indígena Porque a veces, bueno, también pasan las mujeres Los hombres o las mujeres Y estas bandas dedicadas también A utilizar la psicopolamina Que se ha vuelto muy común en este tipo de eventos Pues no se hacen esperar Así que, por favor, atiendan las recomendaciones de la policía Pues Mayor, muchísimas gracias Muy amable por estar sacando ese momentico En esta hora de la noche en la campana Muy gentil Gracias Muchas gracias Vamos a una pausa Ya regresamos con más en la campana Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Venta de lotes urbanizados Viviendas de interés social Compra-venta de inmuebles Proyectos que avanzan en la región Urbanización Mónaco en San Pedro Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro Urbanización Mónaco en Bugalagrande Urbanización Mónaco en Tuluá Urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Estamos ubicados en la calle 27 Número 2660 Local 402 Del Centro Comercial del Parque en Tuluá Mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com Gerencia arroa inversionesmonaco.com Dulce María Repostería creativa Panadería artesanal y saludable En Dulce María Encuentras tortas Alfajores Cupcakes Galletería Muffins Croissant Cheesecake Café Malteadas Ensaladas Jugos Sanduís Y postres Dulce María Repostería creativa Encuéntranos en la carrera 27 Número 3179 Del Barrio Salesiano WhatsApp 317-636-0954 Dulce María Repostería creativa Encuentranos en nuestras redes sociales En Instagram como Dulce María Guión bajo Repostería creativa Y en Facebook Dulce guión bajo María guión bajo Repostería guión bajo Creativa Dulce María Repostería creativa Moisés Agudelo Ayala Abogado y especialista En Derecho Administrativo Laboral y Civil Notarial y Registral Contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Bueno y regresamos a la campana Ya para despedirnos en este día Esta noche de viernes 21 de junio Cuando estamos de fiesta Estamos de feria Disfrutar todos los tulueños Este programa que trasciende fronteras Llega a todos los países Ustedes mejor dicho No se pueden perder La programación y todos los detalles De la feria de tulua A través del canal 2 de CNS Telebroproducciones Y aquellos que les encanta Tanto navegar en las redes sociales Arroba No mejor Canal CNS Channel Plus Así de fácil nos encuentran Ustedes pueden seguir de cerca Todos los detalles Pues muchas gracias Nos vamos Don Farid Moncada El artista Que interpreta El himno De la feria Del municipio de Tulua Fue nuestro invitado Esta noche Farid No sabemos Que inconveniente Ha tenido Para que asista Pero esperamos Que en otra oportunidad Le cumpla A nuestros televidentes Y que nos llamen Cuando no vayan a venir Claro Si así es Muchísimas gracias Y recordemos Que el que no está En la campana Es porque Que no suena Nos vamos de feria Música Música Música